Julio Romero de Torrey Pintó a la mujer morena Con los ojos de misterio Y el alma llena de pena Puso en sus brazos de bronce Y la guitarra canta ahora Y en su bordón a un suspiro Y en su cama dolora ¡Vamos allá! Morena La de los rojos clavele La de la reja floría La reina de las mujeres morenas La del borbao mantón La de la alegre guitarra Y la del clavele fañó ¡Vamos allá! La de la reina de las mujeres morenas Y toda España la llora Crensa con sus taconeos La seguidilla de España Y en su banzara en Morunán En la venta de Litania Morena, la de los rojos claveles La de la reja floría La reina de las mujeres Morena, la del borbao mantón La de la alegre guitarra La del clave del español Muchas gracias Ahora nos has contagiado con la alegría de este paso doble Que tan cordobés es y que tan conocido es, ¿no? Contigo terminamos las actuaciones de esta segunda parte Así que lo único que yo tengo que hacer ahora mismo es cerrar las líneas del teléfono Para votar por los ocho artistas en competición Así que ya no se puede votar más Ya la suerte está echada El recuento de votos ha comenzado Y mientras se realiza Quiero que los artistas se vengan